Cuba se fue sin medallas en el campeonato mundial de judo concluido este domingo en Budapest, Hungría. Algo que no ocurría para la mayor de las antillas en una cita de este deporte desde 1986, durante la versión convocada solo para mujeres en la urbe holandesa de Maastricht, y a la cual la isla no llevó representantes. Desde el bronce en la cita alemana de Essen en 1987, Cuba había mantenido una seguidilla de preseas en 20 mundiales de manera consecutiva. La mejor actuación para nuestro país fue el quinto lugar alcanzado en más de 78 kilogramos por Hidalgo Ortiz. La campeona olímpica cayó en semifinales por cuarta vez en su carrera ante la japonesa Sara Asagina, quien no estará en la cita estival de Tokio. Por la discusión del bronce perdió por primera vez en 18 combates ante la brasileña Mariasuele Altemann en regla de oro. Lo otro mejor por Cuba resultó el séptimo lugar de Mailín del Toro en los 63 kilogramos, quien cedió por el primer lugar de su llave ante la francesa Clarice Abbenenou, y en la repesca cayó ante la Serbia Anja Oradovi. Nuestro país se ubicó finalmente en el escaño 28 por naciones. Después de estos resultados, Cuba mantiene seis yudocas en puestos de clasificación olímpica, con Hidalgo Ortiz encabezando el ranking mundial, así como Mailín del Toro en el décimo puesto y Kaliemann Tomarchi en el onceno. Entre los hombres, Iván Silva y Andy Granda tienen sus cupos seguros, mientras Magdiel Estrada lucha por obtener la cuota continental. Orlando Polanco y Arnaez Jodelín están a las esperas de sus boletos olímpicos por los puntos acumulados en la cita del Orbe. El judo cubano es uno de los deportes en los que Cuba aspira a tener una presea olímpica, con Hidalgo Ortiz e Iván Silva como los de mayores opciones, aunque los resultados en este mundial no hayan sido muy alentadores. El judo tendrá un gran reto olímpico y ojalá lo solvente con buenas actuaciones.